A mí hay que darme banda, millonaria tengo mi garganta Manejando diferentes plantas, el voltaje mío tú no aguantas Secio mejor no te equivoques, tengo los tigres sentados en el bloque Esperando que tú te me aloque para darle un toque Hasta los covers de los celulares aquí son los botón Todo lo que me pongo es caro, tú eres un locotrón Supreme, Filiplaine, Givenchy, Louis Boutin Él corre, corre que se amó el motín Espera el dolectín, en la noche murió fulano No te pases con el loco, es demasiado bacano La tiros de media cancha y como quiera vale Yo no sé qué hora es mi reloj, pero sé cuánto vale Yo soy un negociante que en Alhaca vende hielo Cuando me muera guapo no me menten el cielo Porque lo que tengo es propio, no rencao Millonario de repente, trabajando legal, me busco más que el presidente Tranquilo, no le desmente, yo soy el mejor, la mitad lo menta Porque es verdad que yo no lo escucho Me compro una mansión y ni la uso Me viste más que tú y de lejos se ve que es mucho Que ni un millón se prende y todo se lo debe en la luce Después de un avión, manito, no te soportes Me tiran balas locas y de balas yo tengo un lote Como nadie, yo cojo trote Tú mandas que hacer tu mujer pa' contarte la luce Me quedarte bandy que lo que es, que es, que es Tu mujer me llama pa' que yo le de, de, de Conmigo no te quille, manito, que es fuerte Si ella te la pega yo no sé si Háblame alfa, dile que ya no es fuego, es lava Yo por ir los domes y la cotona no se acaba Le pido a tu mujer hasta que se le borre Nosotros somos el verdadero corredor Anno, Anno, Anno Dame, dame, vas donde Dame, dame, vas donde Dame, dame, vas donde Dame, dame, vas donde Dime, me encanta tú Porque yo siendo otro maquinón Ula, 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 ula Pa' que quédame bando de camión Dime, me encanta tú Porque yo siendo otro maquinón Ula, 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 ula Pa' que quédame bando de camión Abran paso muchachos que llegó el papa En el batimóvil de Batman pero sin capa De vieja cabeza hasta lo que son si yo ofendí Es briga natural, perdóname si yo te ofendí No se me sale por los doros No volví el color blanco y el cuello forra bueno Dile alfa, los demagogos no lo hacen oscuro A mi cama es de mi banda que es mi carro que no te lo pido Dime, me encanta tú Porque yo siendo otro maquinón Ula, 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 ula Pa' que quédame bando de camión Si tú sabes de mí, ya tú sabes que lo sé Pa' de la mano en 2008 me lo pido Si algo nuevo en la movie, ¿cómo es? Comprando botellas, ¿quién y yo voy a beber? ¿Qué? Y en la pataca, en la chapita y todos los tigres No can de machete y ninguno tienen que pique Te caro a los fuertes los jefes pa' que te ubique Cuando quiere que mi leche su cara se viste Ya gano los que están controlando Y toda la noche en la disco gastando Tan baby su culo meneando Y todos los taggers en el medio frontando Ya gano los que están controlando Y toda la noche en la disco gastando Tan baby su culo meneando Y todos los taggers en el medio frontando Ok, ok, con mis prendas están saldas Pregúntale a Tony por qué Yo sí que tengo la movie play También tengo a tu putera En el celular quieres ver el replay Este manteco si te me dio melón Versace y le un puto Deja la película y le mando Yo te apreté el puto Si te pones puto Te vamos a dar la tía tu patrón Ay me quiero, me alarga mi hijo 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 Vájate, 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 vájate. Dame, dame, vájate, dame, vájate. Vájate, dame, vájate. Dájate, dame, vájate. Tengo a la gente esperando esto pa' la mami de pinga. No tigre toto, no tigre roto. Va' pa' Navajajano, mujeres con coco. 24 kilos de loco toco. No saltate a un silo conozco La yenda le la patrilla por si tan loco Es que yo soy Toño, coño, tú no sabes de moña Vendemos a los doños y a la doña El jefe de Sevillano, Queen King, Saquen, Toño Stone Antes de quedarte banda de camión Cha-el Pa' llegar donde mí hay que hablar con pila de gente Porque mi asistente tiene un asistente Yo me llamo